Para descargar su recibo de impuesto predial, por favor siga los siguientes pasos. Primero, ingrese a la página de la Alcaldía de Soacha, www.alcaldiasoacha.gov.co. Luego, ubique el link de Portal Tributario y déle clic. En la parte inferior izquierda, encontrará una pestaña que dice Consulte y descargue su factura predial. Déle clic de nuevo. Acto seguido, digite la ficha catastral que está compuesta por 25 dígitos. Luego, déle consultar. Allí le arrojará la factura a pagar. Escoja Seleccionar factura. Siga con Previsualizar factura. Y si el recibo corresponde a los datos de su predio, verifíquelos e imprímala a LASER para que sea reconocida en los bancos. Recuerde que puede cancelar hasta la fecha que le indique la factura y en cualquier banco del país.